Hey, ¿qué tal? Espero que estén bien. Y pues bueno, hoy vamos a ver al Yones y Rex. ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué últimamente está tomando tanta popularidad? Pues bueno, este héroe como ventaja de comandante dice que cada segundo te añade un 9% de la salud que tengas actualmente al daño del arma. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes 100 de vida, se van a agregar 9 de vida al arma en daño. Así el arma sea de poder 1, así el arma sea de poder 130, ese porcentaje se te va a añadir. Si tu arma hace 100 de daño y tú tienes un millón de vida, se le van a agregar 90 mil. Entonces primero vamos a ver en cuestión cómo funciona respecto a la cadencia de un arma y vamos a pasar a la práctica. Primero que nada, ¿cómo funciona? Si tú quieres saber cuántas balas de determinada arma que quieres usar con este héroe van a pegar con esa bonificación, primero que nada tienes que analizar el arma. Si aquí dice que tiene una cadencia de 7.2, quiere decir que en un segundo arroja 7.2 balas. ¿Qué quiere decir esto? Que de un cargador de 40 balas, ¿cuántas veces se va a aplicar este perk? Primero se aplica en la bala 1, luego lanzas 7 balas y se va a aplicar como a la octava bala. Luego te esperas otros 7.2 balas y se va a aplicar a la bala que sigue y así sucesivamente. Para hacerlo más sencillo, si el arma tuviera una cadencia de 10 y un tamaño del cargador de 40, ¿se aplicaría cuántas veces? Entonces 4, ¿por qué? Porque cada 10 balas, o sea cada segundo por la cadencia, una va a llevar la bonificación del héroe. Por ejemplo, aquí. Aquí tenemos 30 balas, una cadencia del 10 y ¿cómo se aplicaría? Primero en la primera bala. En la bala 1, 10 balas después. En la bala 11 se aplicaría otra vez la bonificación. 10 balas después. En la bala 21 se aplicaría otra vez. Y en la bala 31 se aplicaría de nuevo. Entonces, ¿cuántas veces se aplicaría en un cargador de 30? Pues obviamente solo 3. La 31 no existe porque para ese entonces estamos recargando y empezamos el ciclo nuevamente. Aquí tenemos una arma con un cargador de 30 balas. Da igual cual arma sea, siempre y cuando la filosofía sea cierta, lo que yo les dije va a funcionar. Ahora, vamos a disparar 30 balas, lo vamos a poner en cámara lenta y vamos a ver qué sucede. En este caso vamos a pegar 4 balas con la bonificación del héroe. ¿Por qué? Porque nuestra arma tiene una cadencia de 7.15 y tenemos un tamaño en el cargador de 30 balas. Entonces prácticamente reventamos al enemigo con esa bonificación, incluso con un arma que ni siquiera es potenciada. T-Rex es sin duda un héroe que puedes usar bajo casi cualquier circunstancia. Puedes usarlo en campamentos, tormentas de categoría, literalmente bajo cualquier circunstancia. Una contra que podría tener es que como un player común y corriente, tanto tú como yo vamos a recibir daño en la vida, sí o sí. Eso le pasa a cualquier jugador. Entonces obviamente la bonificación que vamos a dar nosotros sobre cualquier disparo va a bajar. Esa penalización puede ser muy mala para algún jugador que sea menos experimentado o no tan peligrosa para un jugador que ya está acostumbrado a sobrevivir a distintas situaciones y mantenerse con una buena cantidad de vida. Entonces hay dos bonificaciones que puedes usar de comandante con él. La que te deshace de escudos y te lo reemplaza por vida o la que simplemente te da 8.5 de daño por cualquier héroe de 5 estrellas o más o 4 estrellas o más, por ahí va la cosa. Yo sinceramente recomendaría la de que te da 200% de vida, ¿por qué? Porque la bonificación sobre cualquier arma, sea nivel 1 o sea nivel 130, bueno poder, perdón, va a ser absolutamente la misma. Sin embargo, si tú recibes daño obviamente hacia tu vida, pues la susceptibilidad de no tener la bonificación completa es una cosa completamente real. Así que probablemente si usas el arma con baja cadencia y aparte con armas que den literalmente daño masivo, probablemente no tengas ningún tipo de problema para sacar un daño masivo todo el tiempo y matar sin la necesidad de tener una vida súper elevada. Porque ya vas a estar aprovechando en menor medida la bonificación de la vida, conservando tus escudos y la bonificación del primer disparo sobre cualquier objetivo, sea grande o pequeño. Eso con armas masivas puede ser la mejor combinación. Pero si hablamos de daño, ¿en qué haría más daño entre ambas ventajas? La ventaja que haría más daño sería la de la vida, porque la vida te va a dar más daño tanto en el primero como en el segundo, tercero o cuarto disparo, siempre y cuando la bonificación se aproveche disparando entre un segundo de diferencia entre uno y otro disparo. No te ocupo de decir un combo de héroe, porque tú puedes ser especialista en fusiles, especialista en pistolas, en lo que se te venga en gana, entonces viene de más decirles un combo de héroe. Igual probablemente les comparta uno propio que a mí me guste para mi estilo de juego y pues eso sería todo. Realmente espero que hayan disfrutado de esto, mens. Adiós, nena.